Oye, Enre, pero así es la cosa. Ahora yo soy la socia de tu señora. Jason, no. Yo te quiero manejar nomás, pero Jason, escúchame. El premio es tuyo, mono. Yo no lo acepto. Me retiro del juego y pongo otra ficha. Tómalo con humor, mujer. ¿No te gustan tanto las ironías a ti? Deja que ellas peleen, que ellas discutan. Tú, por tu bien, no te metas. Este, hay que cuidarlo. Esto dejó de ser un juego, Casal. No te pierdas, brujas. Esto es guerra. Y estoy dispuesta a ganar. Solo por red.